... Soy Ana, estamos a punto de comenzar un turno de reparto de alimentos en Club Roja. Hoy mi equipo van a ser Eugenia y Andrea. Cada mañana a cada equipo nos dan una hoja con las direcciones a donde tenemos que ir a entregar los alimentos. Y venimos aquí al almacén y es en donde los cogemos. Ya veis que hay pan, tenemos leche, las galletas de chocolate que son el único lujo que hay, el pequeño dulce. Hay más cosas, productos de primera necesidad, pañales para los bebés, productos de higiene, los alimentos infantiles para los bebés, bolsas de fruta, que realmente son productos muy básicos y de primera necesidad que son lo que necesitan las familias. Calles imposibles. Cuando llegamos a las casas llamamos a los automáticos porque no tenemos ningún contacto directo con ellos. Nunca los hemos visto, no sabemos quién está detrás de esas casas ni qué situación tienen. Lo que sí que sabemos es que hay mucho agradecimiento detrás de esas puertas. Pues ya hemos acabado el último reparto de hoy. Hoy hemos entregado a dos familias nuevas más. Que era la primera vez que ya nos llamaban, que llamaban a Cruz Roja para repartir alimentos. Ellas gestionan ahora el tiempo que les duran esos alimentos y cuando se les acabe nos volverán a llamar. Y cuando nos preguntan si tenemos miedo al contagio, pues miedo no. Hombre, vamos con prevención y vamos con cuidado, pero miedo no tenemos. Y bueno, que no nos cansamos de decirlo. La mejor forma de superar esto, la mejor forma de conseguir que todo acabe pronto, es quedándonos en casa. Así que ya lo sabes, quédate en casa. Gracias.